No puedo hacerte mal ¿Qué? Tienes que grabar, hazle zoom Hazle zoom a la carta al gordo El gordo Hola gordo Hola gordo Está saludando a toda la gente de live Ay wey ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Todo el mundo saliendo, eres live Y nada más quiero salir yo, así que voy a hacer para acá Este live, señoras y señores Niños y niñas Está dedicado Jóvenes y jóvenes Está dedicado única y exclusivamente A una felicitación La felicitación va Para unos individuos De origen mexicano Que están rompiéndola Como nadie En la historia de la música La había roto Quebrado Partido su maraca Y me da rompido su maraca Y me da un tremendo orgullo Que esté sucediendo esto Me estoy refiriendo a los conciertos De los Bukis En Estados Unidos Son los primeros artistas mexicanos En la historia de Estados Unidos Que hacen una gira De estadios ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Ustedes dirán ¿Por qué le da gusto a Pepe? Si normalmente Dicen que los artistas Se tienen que poner celosos Cuando le va Bien a otro No, a mí me encanta La idea De que por primera vez En la vida Haya una banda Y sobre todo O sea, un grupo No una banda Si hablo en sesión Un grupo, una banda Que tienen 40 años en este rollo Y que vengan a enseñarle A todos A todos A todos los géneros A todas las edades A todas las generaciones De que lo que se sigue tratando esto Es de música De calidad De canciones Se sigue todavía tratando de eso Este negocio Fíjense Y ahí está La prueba Llegaron estos cuates Y hicieron así Pum, pum, pras, cuas, tas A todos Los que estamos haciendo shows En Estados Unidos Y yo me siento Súper orgulloso Y honrado Que estamos llenando arenas Llenando arenas No teatros No arenas A un 25% No arenas A un 50% Arenas a un 100% Las estamos llenando Y ahora Estos señores llegan Y nos dicen Pues, ¿qué creen? Ahí está la vara Todavía cuatro veces más alta Yo puse hace ratito Estoy emocionado Porque Esto significa mucho Puse hace rato Que Llegó de nueva cuenta La hegemonía De la música regional mexicana A Estados Unidos Llevábamos mucho tiempo Sin que así fuera Y hoy Por hoy Los artistas Que más están vendiendo Que más están Siendo streameados Eso suena muy feo Pero así Así para O sea Que lo que más Streame están haciendo Son regional mexicano Durante mucho tiempo Otros géneros Estuvieron hasta arriba Y está padrísimo Pero yo siempre les he dicho Son como olas Que suben y bajan Ahora le toco otra vez Al regional mexicano ¿Y por qué lo digo? Pues porque estamos Un friego De cuates El regional mexicano Llenando Llenando Este Giras en Estados Unidos Vendiendo más Que cualquier otro género De música Los streamings Los downloads Etcétera Y eso Me encanta Me encanta Porque la música Regional mexicana Ya sea mariachi Ya sea banda Norteño O cualquier cosa Que haya Entre estas combinaciones Siempre debe de tener Un super espacio En Estados Unidos Cuando el 70% De los latinos En Estados Unidos Son mexicanos Por el amor de Dios Entonces Me siento muy contento Feliz Que a tanta gente Porque no a todos Pero que a tanta gente Le esté yendo bien De origen mexicano En el país De las barras Y las estrellas Si señor En el país De los dólares En el país De las güeras En el país De las hamburguesas Dobles y triples En este país Que la verdad Queremos muchísimo Y estamos muy agradecidos Porque sigue siendo En el 2021 El país De las oportunidades Felicidades a los buquis Nos vemos